Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios Llego necesitando de tus caricias y tus palabras de amor No me niegues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer déjate querer Déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer déjate querer Todo te lo he entregado, te he regalado, todita mi juventud Me das acumbio con tus desprecios, penas amargas de cruz No me niegues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer déjate querer Déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer déjate querer Déjate querer, mujer Música